El reconocimiento a la obra de Borges, más que nada lo hace la gente todos los días, cuando lee y relee su obra. Nosotros, de alguna manera, lo que podemos hacer es un homenaje, y un homenaje que lo hacemos, más que nada, digamos, con dos días de talleres, de actividades, que bueno, tenemos además la satisfacción de tener a María acá visitando Tigre, lo cual para nosotros es un orgullo, que lo hacemos también plantando un cerezo. María les va a contar lo que significa el cerezo para la cultura japonesa y lo que significaba para Borges. Nos estuvo contando un rato adentro y realmente es muy interesante. Y además, porque tenemos un sueño que se lo compartimos, que lo comparte ahora con nosotros, que transformamos ese sueño en el emprendimiento, y bueno, y ahora lo tenemos que hacer realidad, que es tener los laberintos de Borges en Tigre. Sería el primer lugar en la República Argentina, ¿no? No, sería en Mendoza, ya está, en unas tierras donadas por un particular, y sería, digamos, en el área metropolitana, sí, el primer lugar, incluyendo Capital y todo el Gran Buenos Aires. Ahí en Islandia, en Marcha, ¿no? En Marcha, sí. En Marcha, ahí en Venecia. Que se inauguró. Que se inauguró y va a haber acá en Tigre lo más rápido que podamos. Hablábamos de trabajarlo para dentro de un año, lo hicimos venir a Eduardo para tratar de que fuera en un mes. Así que vamos a ver, vamos a tratar de ponerlo en marcha lo más rápido posible. Ahora solo queda, más que nada, que el proyecto que va a elegir María se pueda llevar a la práctica lo más rápido posible. Y el lugar, que también lo va a elegir. Y sobre todo porque se tomó el trabajo de ver si efectivamente en la obra de Borges estaba el Delta, y está el Delta, así que estamos como habilitados para ponerlo en marcha. Así que estamos más que satisfechos y además orgullosos de la visita de María Kodama Tigre. María, ¿qué connotación tiene este árbol que acaban de plantar aquí en Tigre? Bueno, para el Japón el cerezo es un árbol muy especial. Es un árbol que marca la llegada de la primavera y que de algún modo también era como un símbolo en la vida de los samuráis. Es decir, ellos tenían que llevar una vida generalmente, digamos, muy correcta, muy estéticamente perfecta. Y la vida de ellos era breve, eran guerreros y o se suicidaban o se mataban entre ellos, como sigue sucediendo en este mundo muchísimos siglos después de esa tradición, ¿cierto? Así que, pero para ellos simboliza todo eso, la belleza y la fragilidad de la vida. María, ¿cómo siente este homenaje que rinde Tigre a Jorge Luis Borges? Bueno, me emociona mucho porque con Borges uno de nuestros paseos, cuando el tiempo estaba lindo y a veces cuando no estaba tan lindo, era venir al Tigre y pasear, digamos, a veces en un catamarán, a veces en una lancha e ir a un recreo, bajar y tomar el té o comer. Así que para mí tiene recuerdos muy importantes y muy lindos. Kodama, ¿cuál crees que serían las palabras de Borges si estuviera presente aquí? Yo soy muy respetuosa y nunca pongo palabras de boca de lo que otra persona pensaría, pero yo supongo que estaría muy, muy contento y muy feliz porque a él, bueno, desde el nombre del lugar, digamos, Tigre, para él era uno de sus emblemas, ¿no es cierto? Junto con los laberintos, el Tigre, le ha dedicado tantas hermosísimas composiciones a ese animal que él adoraba, ¿no? Le encantaban los felinos, los gatos, los tigres. ¿Cómo siente que después de tantos años la juventud lo sigue reconociendo? Los adolescentes encuentran en Borges un referente. Bueno, me parece muy bien y para eso desde la Fundación Internacional Jorge Luis Borges organizamos siempre, bueno, hace 16 años que nosotros hemos organizado un concurso de haiku, precisamente la poesía japonesa de 17 sílabas para colegios secundarios. Comenzamos con 5 colegios de hijos de amigos y luego esos se fueron extendiendo y ahora tenemos creo que casi 180 de todo el país que intervienen todos los años. Y lo más lindo de esto es que los estudiantes a través de eso se acercan, por supuesto, a través de los haikus que Borges escribió y así se van acercando, digamos, a su obra. Pero lo más importante es lo que me comentaron el año pasado los profesores, que es que los chicos se acercan a ellos para decirles que lo que les gusta es la continuidad. La continuidad, porque no es como un fuego de artificio que se prende hoy, bueno, mañana o dentro de dos años se terminó, sino que eso ha continuado a lo largo de 16 años y la editorial Planeta ha publicado El Camino del Haiku, que son los poemas de los chicos y las listas de los colegios que intervinieron en ese trabajo. Así que, y lo que más me emocionó es que nos contaban que los chicos más grandes, cuando entran los más chicos les enseñan cómo componer haikus. Y yo elegí esa forma de composición para organizar ese concurso porque primeramente tienen que ceñirse a una disciplina. La disciplina no es una mala palabra, sino que es una forma de forjar una personalidad. Y entonces las 17 sílabas son ese límite. Y luego el haiku tiene que ver con las cosas hermosas de la vida, con la naturaleza, con el amor, con los sentimientos más nobles. Nada de lo que sea destrucción o guerra o muerte está permitido en ese tipo de poesía. Y yo pensé que para los chicos que despiertan a la vida, que empiezan la vida, el tener el contacto y el tratar de trabajar sobre ese tema podía ser útil para ellos. ¿Está enterada de la cantidad de bibliotecas populares que tiene Tigre hoy? ¿El esfuerzo que hace el municipio justamente para que se potencien? No, no estoy enterada, pero supongo que debe ser bastante importante porque según he visto por el programa, parece que hay muchas personas de acá del Tigre que han intervenido con ponencias sobre la obra de Borges. Eso significa que ha habido bibliotecas, que hay interés y en la lectura también, por supuesto. Intendente, ¿cuál es el lugar de Tigre que se baraja para crear el laberinto para homenajear a Borges? Aspiramos a que el lugar lo elija María Kodama. Vamos a hacer una recorrida. Obviamente hay lugares que son casi un símbolo, los jardines del Museo de Arte de Tigre son un símbolo, los espacios recuperados en el Paseo de los Remeros son otro símbolo y una gran posibilidad. Pero un poco la elección, digamos, vamos a dejarla en cabeza de María y en definitiva una vez que tengamos definido el lugar lo vamos a poner en marcha, vamos a poner en marcha la obra que es más que nada trabajo más vinculado a plantar y a cuidar una planta específica, ¿no? Y obviamente a generarle el entorno, a generarle, digamos, el circuito para que sea, no aspiramos a que sea un lugar para mirar, sino un lugar para recorrer. Aspiramos a que sea definitivamente un laberinto que se pueda caminar, que se pueda recorrer, y que se transforme en un ícono urbano como puede ser nuestro museo, como puede ser nuestro puerto, como pueden ser, digamos, nuestros paseos. Bueno, también queremos que los laberintos de Borges sean un ícono urbano para que la gente tenga otra excusa más para elegir a Tigre. Gracias.